Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo basado en las charlas de la farmacia de la molilla. Vídeo número 7 de la serie que el equipo de la farmacia está realizando sobre la enfermedad COVID-19. En este vídeo trataremos el tema de las normas que deben tenerse en cuenta en caso de tener que realizar autoaislamiento en casa, bien porque haya alguien contagiado o por recomendación sanitaria al haber estado en contacto estrecho con algún enfermo. Las primeras recomendaciones serán las dedicadas a los requisitos que deben tener las habitaciones en las cuales se vaya a realizar el aislamiento de la persona en cuestión. Como indicación previa, debemos recordar que la distancia de seguridad interpersonal debe ser siempre superior a 2 metros para evitar entrar en contacto con los aerosoles y secreciones que puedan ser emitidas por la persona aislada. La persona en régimen de aislamiento deberá llevar mascarilla en caso de que otra persona entre en la habitación. Esta habitación debe permanecer cerrada el máximo de tiempo posible y ha de ventilarse bien durante el día. Dentro de la habitación debe haber un cubo de basura de uso exclusivo para el paciente aislado, a ser posible con cierre de pedal para evitar manipulación excesiva y con bolsa de cierre fácil para evitar contacto de esta basura con la de otras personas de la vivienda. Lo ideal es que la persona aislada utilice un baño de forma exclusiva y que éste sea desinfectado con regularidad por alguna persona cuidadora. En caso de no ser posible, cada vez que sea utilizado por el paciente deberá ser higienizado antes de ser utilizado por otra persona que resida en la vivienda. La comunicación con el enfermo por parte del resto de convivientes deberá ser realizada de forma prioritaria telefónicamente para evitar al máximo el contacto directo. Debe haber en el interior de la habitación productos para la desinfección de manos que ayuden a la no propagación de la enfermedad. Y también es muy recomendable que los utensilios personales de la persona aislada sean de un solo uso, como pañuelos y servilletas de papel, cubiertos y minaje de plástico, etc. Las toallas serán de uso exclusivo del aislado. A continuación, trataremos los aspectos que deben tener en cuenta las personas que se vayan a encargar de cuidar a esa persona aislada. Lo ideal es que sean personas cercanas al enfermo sin factores de riesgo asociados para poder sufrir consecuencias importantes de la enfermedad y capaces de evaluar sus propios síntomas por si tienen que entrar ellos mismos en situación de autoaislamiento. Deben ir provistos de mascarilla y guantes, ya que estarán en contacto cercano con la persona aislada, los cuales deberán desecharse cuando termine la interacción con dicha persona. Y cada vez que terminen de atender al enfermo, deberán lavarse las manos, aun en el caso de haber llevado guantes puestos. En el último apartado de este vídeo, vamos a recordar las recomendaciones para la limpieza en caso de tener algún aislado en casa. La ropa de esta persona aislada deberá ser lavada a temperatura superior a 60 grados, poniendo en la colada sólo la ropa de esta persona, que antes de meterse la lavadora debe evitar ser sacudida, pues esta acción puede propagar posibles restos del virus por el aire. Si el menaje no es de un solo uso, deberá ser lavado en lavavajillas a alta temperatura o a mano utilizando siempre agua caliente. Y para las superficies de la vivienda, tanto de la habitación de aislamiento como del resto de la casa, se debe usar agua con lejía en proporción 1 a 50, que viene a ser sobre 20 centímetros cúbicos de lejía por cada litro de agua, y valletas desechables, que se tirarán a la basura normal de residuos orgánicos. En cuanto a la gestión de dicha basura, se recomienda usar tres bolsas de basura a ser posible con cierre fácil. En la primera de ellas irá la basura de la habitación de aislamiento. Esa bolsa, junto con los guantes utilizados por las personas cuidadoras, la meteremos en otra bolsa, y todo ello lo volveremos a meter en otra bolsa, para evitar la propagación del material del virus. En resumen, las normas de actuación en caso de tener en casa una persona en régimen de autoeslamiento por causa de la enfermedad COVID-19 son las siguientes. 1. Habitación de uso exclusivo de la persona aislada, siempre cerrada, bien ventilada y, a ser posible, con baño propio. 2. Atendido por personal cuidador de bajo riesgo de sufrir complicaciones por la enfermedad y conscientes de la situación a la que se enfrentan. 3. Reforzar las medidas higiénicas tanto en la habitación del aislamiento como en el resto de la vivienda. Si desea tener el contenido de este vídeo en formato póster, puede descargarlo de nuestra página web farmaciadelamulilla.com, en el apartado de infografías de salud. Y si lo prefiere escuchar en formato audio tipo podcast, también los tenemos disponibles en la web, así como en las principales plataformas distribuidoras de podcast como iVox, TuneIn, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Esperamos que haya sido de utilidad y recuerden que todos estos vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse al mismo para enterarse los primeros vídeos cuando haya un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!